Tú piensas que tu escuela es buena, pero te aseguro que la nuestra es mejor. La cacique cuenta con un currículo completo, es decir, que cubrimos las materias básicas, mientras también nos especializamos en el cine, dando así un total de 8 clases. Nuestra escuela se trata de contar historias, incluso aquellas que quizás nunca sucedieron. Es el lugar perfecto para dejar correr tu imaginación y aprender a desarrollar tu creatividad. Con clases como escritura de guión, podrás aprender a crear ideas. Y no solo tenemos espacio para aquellas personas que les guste eso, sino también para personas más prácticas. Sígueme. Incluso tenemos personas que les gusta estar frente a las cámaras. Aquí estudiamos cine desde sexto hasta cuarto año. Permiso a la mascarilla. Durante todo un año, pasamos por los procesos de preproducción, producción y postproducción. ¿Terminaste? ¡Silenciona el set! Bueno, síganme. Ah, casi lo olvido. Lo más emocionante de todo es poder ver nuestras propias historias en la pantalla grande. Y el mejor evento para eso es nuestro Festival de Nuevo Cine Juvenil, donde compiten y se premian nuestros mejores cortometrajes. ¿Qué esperas para ser parte de nosotros? Puedes ingresar ahora a la página del Departamento de Educación y llenar el formulario de matrícula en línea. Y también pide una audición en la página de nuestra escuela. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!